Soy Lola Weiss y mi historia es de pasión y lucha. Mi verdadero nombre es Valerie Lureda y antes de llegar a Tawibidodolibui, fui peleadora profesional de artes marciales mixtas en Bellator. Crecí en Miami, en una familia cubana, donde aprendí desde pequeña el valor de la disciplina y la dedicación. El arte marcial siempre ha sido mi vida, ya que vengo de una familia de taekwondistas. Gané múltiples campeonatos en taekwondo antes de aventurarme en las MMA, donde me hice un nombre por mi estilo explosivo y mi espíritu guerrero, pero siempre sentí que tenía algo más que ofrecer, un escenario más grande, donde pudiera mostrar no solo mi fuerza, sino también mi carisma. Así que entré al mundo de la WWE, donde ahora, como Lola Weiss, combino mi técnica de combate con el espectáculo del entretenimiento deportivo. Cada vez que entro al ring, llevo conmigo mi herencia latina, mi espíritu de lucha y las ganas de conquistar todo lo que se me ponga enfrente. ¡Suscríbete!